Espabilemos y luchemos, espabilemos y luchemos, espabilemos y luchemos, joder. Oye, os vamos a tocar con Parmasi por respeto al grupo que viene después, que no hago yo en el tarde y me imagino que tendrán ya ganas de tocar. Dale, que hay un grupo después. Venga, la del Pelotas, que todos la conocemos y todos conocemos a los cabrones esos. Santiago, sube a su patacanta, después de esta canción, la de solidaridad. Buenos días, señor, ¿qué tal descansó? Abajo la espera. ¿De qué coño se trata? No será de charretas. Que para mí trabajas, que para mí trabajas. Quiere que les pague el suelo del mes. Que estamos atreces. No tienes para joder, no tienes para joder. Y yo se despede. Prepara un café. Coño las costales. Que luego bajaré. Que luego bajaré. Mientras tanto en las puertas de la canta, donde se bajó los obreros bosquean. Y tal la situación, vaya a ser maldito, no puedo hacerlo, sé con el comprensor, con el comprensor. Con la fuerza de la pared de Sebastián, un conocido por todos, como el Perona, el Marquín, Goberna. Y para los compañeros del chup, está ocupado, es que esperan el trato. Los obreros se bosquean, se basan por la huida. Los obreros la han pillado. Y qué de hostias que le han pillado. Y aunque la chupas del que se dio la cara fue luchero, el muy bordo del puteo. Viserable o idiota con alguna de las cosas por las que pita tu dice. No es que usted niña ni lo perona. Diez horas al día. Trabajando en esas páginas. Y también, lo que me puede decir. Cada que hay. ¡Queda de la gracia! ¡Gracias, Peque! ¡Venga, Santiago! ¡Dónde está! ¡Gracias!